Tú escuchas mi clamor, tú eres mi canción En la oscuridad tu luz me guiará No temeré El enemigo está debajo de mis pies Tú me levantarás, tú me rescatarás No temeré Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Mi fuerza está en ti, eres mi salvación Tú me libertarás, la victoria me das No temeré No temeré Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Nada me podrá detener Mi mundo en tus manos está Y en tus promesas siempre conflaré Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Nada me podrá detener Mi mundo en tus manos está Y en tus promesas siempre confiaré Tú eres fiel Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel Tú eres fiel El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás Tú reinas por los siglos, sé que conmigo estás Tú eres fiel Tú reinas por los siglos, ajén Tú eres fiel Es fiel Y en tus promesas ¡Gracias!